Reponer lo colectivo, reponer lo común, que creo que en este contexto tiene muchísimo valor, para volver a pensarnos desde una lógica que un poco también plantean las distintas intervenciones del documental, que tiene que ver con poder salir de la lógica mercantil, de la lógica de la competencia. Bueno, ustedes saben, venimos hablando hace tiempo ya del documental El Desacuerdo, dirigido, producido por María Baniat, sobre una idea original de ella misma y de Ricardo Foster, nada menos, que reúne a grandes investigadores, intelectuales de América Latina, Caribe, Europa, Estados Unidos, y que se empezó a filmar allá lejos en el 2015, allá lejos por todo lo que ha pasado en estos cinco años, y ni que hablar ni que decir de este año 2020. Para hablar un poquito del documental, de qué visión tiene, la hemos convocado a Juliana Mesa, que es argentina, licenciada en Ciencias Políticas, integra el Consejo Directivo de Juventudes Iberoamericanas. Bueno, ya vamos a hablar de Juventudes Iberoamericanas, pero para empezar, Juliana, bienvenida, y contanos un poquito cuál es tu visión, tu valoración de este importante documental. Y también tu participación en él, ¿no? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Creo que es realmente una buena noticia este año que pueda finalmente presentarse el documental. Creo que fundamentalmente es un insumo para debatir, para pensar, para reflexionar sobre muchísimos procesos que tuvieron lugar en estos últimos años, y que atraviesa nuestras sociedades hace muchísimo más, ¿no? Creo que el concepto en sí de desacuerdo nos lleva a pensar fundamentalmente en dos cosas. Creo que por un lado está el concepto más amplio de desacuerdo como fundamento de la sociedad, en el sentido de pensarlo como un conflicto irreductible, constitutivo, estructural, pensando que fundamentalmente no hay a priori una posibilidad de conciliar todos los intereses que existen dentro de los sectores que integran la sociedad. Y por el otro, algo que está muy presente en la película, que tiene que ver con la ruptura, el quiebre, que supone el sistema capitalista, el neoliberalismo para nuestras sociedades. Creo que en este punto ha quedado demostrado, sobre todo en este año de pandemia, ¿no? La ruptura del lazo social, la desigualdad, la injusticia que supone justamente la incapacidad de redistribuir los recursos, la riqueza, garantizar los derechos a todos los sujetos que formamos parte de la sociedad. Y creo que un poco el documental lo que viene a plantear, desde la perspectiva singular que proponen Ricardo y María, que tiene que ver justamente con recomponer, ¿no? Con enhebrar diferentes miradas, no solamente desde distintos países, ¿no? En términos de fronteras nacionales o geográficas, sino también desde distintas perspectivas. Es decir, poder reponer lo colectivo, reponer lo común, que creo que en este contexto tiene muchísimo valor, para volver a pensarnos desde una lógica que un poco también plantean las distintas intervenciones del documental, que tiene que ver con poder salir de la lógica mercantil, de la lógica de la competencia, de la lógica de pensarnos, ¿no? Como si el otro fuera una amenaza, es alguien que viene a quitarnos un lugar, en lugar de poder pensar en construir colectivamente. Creo que la fuerza del documental tiene que ver con eso, la apuesta en sí misma del ensayo, un poco viene a proponernos, volver a encontrarnos, ¿no? A repensarnos hacia atrás y hacia adelante, cómo queremos posicionarnos, creo que eso ya es algo muy valioso, que lo hace además con herramientas de lujo, la verdad. Y por otro lado, un poco el objetivo que tenemos nosotros es poder entender que estas reflexiones no están ahí para posicionarse como en una vitrina, ¿no? Que las observemos y las consideremos como algo cerrado, que de alguna forma es esta propuesta de pensar el archivo de época como algo que debe dialogar con el presente, ¿no? No observando el pasado como algo cristalizado, sino como una fuerza viva que se manifiesta permanentemente y que requiere de nuestra intervención. Vos hablás de la fuerza del documental, hablás de pasado, presente, de alguna manera podemos decir que representás a la juventud dentro de este proyecto, ¿no? De documental. Bueno, ¿cómo ves, digamos, la importancia de tantas personalidades, ¿no? Del pensamiento contemporáneo agrupado dentro de un mismo documental. Bueno, creo que es valiosísimo. Me parece que, bueno, que la oportunidad de reunir todos estos testimonios y esta reflexión, esta investigación que hay detrás de esta propuesta claramente nos pone en un lugar de una oportunidad muy grande para poder tomar ese valor, digamos, en términos de... Nos ponen a nosotros en un lugar también de responsabilidad, ¿no? Creo que muchas veces la mirada de la juventud es como un poco marginal o estigmatizante en el sentido de que se la conceptualiza como montada sobre este paradigma del que hablábamos antes, ¿no? Individualista, como que no puede dialogar con aquello que viene dado. Y creo que un poco el espíritu general que, bueno, que atraviesa la película y que también es parte del proyecto de Juventudes Iberoamericanas tiene que ver con esta recomposición de la que hablaba antes que un poco busca como recobrar los puentes que tenemos nosotros los jóvenes con aquello que nos precede y con aquello que vendrá. En ese sentido creo que hay una línea que retomar que tiene que ver también con la memoria que es un elemento muy importante dentro del documental que aparece también como parte de estas rupturas neoliberales, ¿no? Como esta memoria en desuso, esta incapacidad como de enhebrar las luchas. Me recuerda un poco a la frase de Rodolfo Walsh, ¿no? Como las clases dominantes intentando que los trabajadores pierdan su historia y no puedan continuar las luchas donde se han dejado, ¿no? En ese sentido creo que es un ejercicio también de memoria, un ejercicio de conciencia histórica y que requiere de nosotros una responsabilidad muy grande. Creo que en este año de pandemia un poco se contraponen estos paradigmas que aparecen muy bien ilustrados en el desacuerdo que tiene que ver, por un lado, con el nadie se salva solo, ¿no? Que de alguna manera, no digo que es un punto de llegada ni creo que sea una cuestión inmediata que es asumida por la sociedad rápidamente, pero sí creo que es una oportunidad en el sentido que vuelve a aparecer la trama social, ¿no? El punto en el cual se une el destino individual con el destino colectivo, que es algo que el neoliberalismo viene a romper, justamente con esta idea contraria que es el sálvese quien pueda. Y siempre los que pueden salvarse son los que más tienen, ¿no? Entonces, en ese punto hay una ruptura muy interesante que se nos plantea como esa grieta en el dique que hay que seguir ampliando. Juliana, vos hablaste de juventudes iberoamericanas. Bueno, es un emprendimiento novedoso, ¿no? Tengo entendido que por ahora agrupa Argentina, Chile y España, pero tiene la intención de proyectarse, obviamente, a otros países, ¿no? Contanos un poquito de qué trata y cuál es esa plataforma que han lanzado hace un par de meses. Sí, la verdad que es un proyecto que nos entusiasma muchísimo y va a ser un encuentro presencial en Chile este año. Surgió también de la necesidad de tener espacios de encuentro y de intercambio, un poco más allá de los eventos, ¿no? Que empiezan, terminan, a lo mejor generan algún documento de trabajo y después se diluyen en cuanto al lazo social. Nosotros veníamos como conversando con compañeros y compañeras de Chile y de España, en principio, pero después también se fue ampliando esa base. La necesidad, bueno, de poder tener un lugar en donde poder intercambiar nuestras experiencias, nuestras reflexiones y nuestras perspectivas, ¿no? Respecto de determinadas dimensiones de la realidad, abordamos temas de cultura, de actualidad, de universo editorial, debates sobre democracia, Estado, sociedad, memoria. Y bueno, y un poco el contexto nos obligó a reformular el proyecto y lo convertimos en una plataforma virtual que la verdad es que hoy en día aloja muchísimos testimonios, muchísimos relatos, narrativas, imágenes de compañeras y compañeros que vienen aportando desde Brasil, desde Perú, desde Colombia. En ese sentido, fuimos estos meses, tenemos poquito tiempo de haber salido a la luz, pero creo que los proyectos que de alguna manera responden a ciertas necesidades sociales de nuestro tiempo finalmente terminan alojando el interés y la voluntad de quienes en este momento estamos como intentando encontrarnos, ¿no? en este contexto en el cual se ha vuelto tan difícil el encuentro. Quienes quieran entrar en contacto con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, tenemos nuestra web, que es www.juventudesiberoamericanas.com y en todas las redes somos arroba iberjuve. Recibimos mensajes, aportes, fotos, estamos intentando también tener un espíritu colaborativo y ideológico, así que permanentemente estamos como llamando a recibir todos los aportes que desde cualquier latitud nos quieran acercar. Juliana Mesa, te agradezco, bueno, tu valoración, tus aportes, tanto al desacuerdo, ¿no? Este ensayo documental que ya está dando mucho que hablar y, bueno, y la presentación un poco en sociedad, por lo menos en la web de CLACSO, de Juventudes Iberoamericanas, ¿no? Así que gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.